Paciente de la oscuridad Finalmente los dos se desaparecieron de la caja Hasta que por fin se dio cuenta Los Shumay que desaparecieron Todos y cada uno ¡Estaban en la tapa! Oigan, es demasiado pronto para asustarse La historia todavía no ha terminado Un día el abuelo falleció Y esta es la historia del funeral del abuelo Antes de llevar el ataúd a la última morada Todos querían ver al difunto Decían, esta será la última vez El doliente principal abrió la caja Para que la viera toda la gente Pero cuando lo hizo El abuelo estaba ¡En la tapa de la caja! ¿Qué tal estuvo mi historia, Soske? No estoy seguro Tampoco esta historia es suficiente Ganame, no tiene caso Sagara no tiene nada de imaginación Yo creo que si le mostramos algo más concreto Como un fantasma Tal vez Sagara se asuste un poco Oigan, ahora que lo pienso ¿No hay un hospital en el pueblo vecino? ¿El que se incendió hace como 10 años? ¿Un hospital quemado? Sí, eso sería muy divertido No, imposible, Kama Entonces, ¿qué les parece si llevamos a Soske A ese hospital quemado? No es una buena idea, Kama Yo he escuchado muchos rumores Con respecto al hospital quemado Sí, excelente Entonces Soske podría asustarse ahí Kyoko es una cobarde No hace mucho fue atacada por un pervertido No deberíamos forzarla De acuerdo Creo que este es el hospital Sí, se siente una atmósfera asesina Parece como si lo hubieran bombardeado ¿Qué pasa, Mizuki? Allá, en esa ventana Acabo de ver una anciana que nos miraba Sí, claro, no me digas Estaba ahí parada y nos veía con una sonrisa ¡Qué divertido! Estás ganando puntos por tu buena actuación Bien Oye, ¿por qué no lo entiendes? Este es un lugar muy peligroso Yo creo que mejor me voy Mejor hubiera dicho que no quería venir No entiendo nada ¿Por qué está tan asustada y nada? ¿Me podrías explicar por qué? Ay, no lo sé Está arruinando todo antes de que hayamos entrado La anciana solamente nos estaba viendo ¿Qué dijiste? La anciana que estaba en esa ventana no hizo nada Solo estaba ahí Soske, ¿tú la viste? ¿Y cómo podría no haberla visto si estaba de frente? Si hubiera tenido un rifle, un cañón o una granada Entonces habría razón para asustarte ¿Qué te pasa, Chidori? ¿No te estás sintiendo bien? Tú no estás asustado, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te parece extraño ver a una mujer así En un lugar como este y hasta ahora? Quizá es una mujer que vive aquí y está perdida La llevaré a una estación de policía si la encuentro Sí, claro, yo creo que esa sería una posibilidad ¿Y bien no vamos a entrar? No estoy seguro Pero pareces muy asustada ¡Claro que no estoy asustada! ¿Y sabes qué? ¡Vamos a entrar ya! ¿Por qué estás tan molesta? ¡Yo no estoy molesta! ¿Qué pasa? Oye, ¿no quisieras entrar tú primero? ¿Qué, qué es eso? ¿No tienes miedo? ¿Por qué miedo? La simple atmósfera no es suficiente ¡Qué extraño! ¿Extraño? ¿Dijiste extraño? ¿Eso es todo? ¿No se te ocurre nada más? ¿No viste a ese niño? Sí, eso es lo que me parece extraño ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ahora que lo dices, no, porque solo es un niño Jamás podría derrotarme Pues sé manejar cualquier tipo de arma ¡Tú, tú eres en verdad extraño! ¡Eres un estúpido! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser que llegue a estos extremos! No estoy seguro, pero parece que dije algo muy rudo o grosero ¿Y qué haremos ahora? ¿Sabes? Me preocupa la señora del cuarto piso Quizá debas irte a tu casa porque te ves muy asustada ¿De qué rayos hablas? ¿Qué te hace creer que estoy asustada? Sigamos Oye, ni siquiera estás nervioso de caminar por aquí No, pues tendremos cuidado Si hubiera minas subterráneas, nos percataríamos de inmediato Bueno, yo no me refería a eso ¡Retrocede, Chidori! ¿Qué estás haciendo? Si levantas la bocina, podrías hacer explotar una bomba Unos soldados murieron en una trampa como esta en el Líbano Hola, si deseas solicitar los servicios de este hospital Lalo, usted debe saber que se incendió hace varios años Si tiene alguna emergencia, llame al 086 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!